Hola, buenas noches, Carlos, muy bien. No te vemos en pantalla, ahora te vemos en pantallita. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo ves tú el tema de Argelia? ¿Tú crees que es verdad que vamos a restablecer? Bueno, la verdad que si escuchamos las declaraciones del gobierno, no es que vayamos a restablecer, lo que nos están diciendo ahora es que realmente nos hemos despertado una pesadilla y nos hemos inventado que ha habido un problema con Argelia. ¿En qué fase estamos, Juan Carlos? Bueno, lo que ha hecho Sánchez ha sido incumplir flagrantemente el tratado de amistad con Argelia, que en su punto número uno, no en el doce ni en el trece, sino en el uno, dice que ambos países se comprometen a cumplir los acuerdos internacionales. Es decir, lo del asunto del Sáhara es un acuerdo internacional al que nos debemos y del que nos venimos, digamos, absteniendo durante décadas, pero que ahora hemos traicionado al Sáhara. Es decir, le hemos dicho a Marruecos que nos parece bien que sea una autonomía de Marruecos, a los ciudadanos que a día de hoy son españoles. Por lo tanto, es lógica la reacción de Argelia. Y en este caso, Sánchez tiene, como siempre, y te lo he dicho muchas veces, que tiene mucha suerte. Y la suerte que tiene es que le cae muy bien a Ursula von der Leyen. Le tiene mucho cariño. Y ella, y solo ella, es la que está presionando ahora para que los portavoces de la Comisión Europea salgan a defender a España. Y veremos aquí en qué termina esta batalla, porque lógicamente el señor Draghi va a aprovechar toda esta situación para hacer... Claro, es que eso está clarísimo. Así que esa es la clave, Carlos, la lucha entre Italia y España. Por cierto, Juan Carlos, me comentan, me soplan, que Mario Draghi puede tener bastantes opciones de ser el próximo secretario general de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Como resulte que Mario Draghi, implicado directamente en que el gas pase por Italia, resulte que encima acaba siendo el responsable de la OTAN, me da que nos van a dar sopas con onda. Bueno, sería ya uno de los pocos cargos que le queden a Draghi. Sí, sí, es alucinante. Sí, pero vamos, en líneas generales, Carlos, yo preveo un verano bastante tranquilo a nivel económico. Yo creo que de momento no vamos a tener problemas. El turismo va a tirar con mucha fuerza. El problema lo vamos a tener en otoño. ¿Por qué en otoño? Porque en otoño ya empezaremos a sentir las consecuencias de esta inflación, que no es coyuntural. También empezaremos a notar las consecuencias de que el Estado español tiene dificultad para colocar la deuda, con lo cual empezará a retrasarse en los pagos las Administraciones públicas. Las cuotas, tanto de particulares como de empresas, para devolución de préstamos empezarán a tener problemas. Y además se nos avecina un invierno que no tenemos garantizado el suministro de gas. Así que el otoño sí que puede ser calentito, Carlos. Con ese panorama, Juan Carlos, ¿tú crees que le puede interesar adelantar elecciones? No, no creo que esté pensando en eso, honestamente. Aunque te digo una cosa, está solo en el Congreso, está absolutamente solo. Y si tuvieran dignidad los diputados, incluso, fíjate lo que te digo, los propios de Podemos, a los que ha traicionado también, pues deberían echarlo a patadas con una moción de censura, como hizo él con Mariano. Otro cobarde para la historia de España. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Luis, que te he cortado antes.